¡Aplausos! 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 3333 3333 3333 3333 4333 3333 3333 Y lo emociona Ven a su genial Digan las hechas Cierre de grigas Delimo de nada Y la hermosura De las jujeñas Digan las hechas De mi vida De mi morena De mi morena Mi mamá No te separes De mis amores Tú eres mi reña Sabe la cara De la vida No sabe la familia No te separes De mi amor No te separes 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 De mi Nashicano No te separes gibrez No te separes No te separes No te separes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!